La niña muy bonita, la pasase de viejo Y todo el mundo decía, a padre de viajamos Su padre no se enteró, íbamos a hacer nuevo Un cuerpo maicotado, cala, la saipin, mojón Después que todo pasó, te tocó a ruido Después que todo pasó, te tocó a ruido Y todo el mundo decía, a padre de viajamos Y todo el mundo decía, a padre de viajamos La niña muy bonita, la pasase de viento Se lo hizo, y todo el mundo decía, a padre de viajamos ¡Galucina! ¡Galucina Bayacón! ¡Galucina Bayacón! ¡Galucina Bayacón!